Hola a todos los que conocen el catalán de Amogué Pachún Fueron de ti que conté en la camufla de Bacánima Mateo Chibé y Chico Ferriquín Capada de si voy a tener un cachín y acuabé de Pachún No lo puedes ver ¿Qué te conocéis? 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 Gracias. Yo soy el rec怎麼辦 ¿Pachún читos? Lo jug funnel emergen la mano ¿Qué te исследes por cuenta mi Un recuerdo ahí ¿Qué te conocéis? 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 Tú tienes un recuerdo de tiempo Tú te conocéis De tener un ámeye Áreal Esa es ק yummy Click Ma de los Nahuayes, ha estado en el momento de la entrega para el camino positiva. De allá por su vez, mayores bien discos repetidos. 20 Nahuayes, justo cuando estuviera en la Res queries y ruidosos, la cantidad de tiempo que se reiviste. 20 Nahuayes, de la información antiguo, 100 km a Michelobtaglio, 20, 20. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!